Que nos cuente cuál ha sido su experiencia y sea él quien pues también les pueda contar un poquito cómo es ser un estudiante internacional, cómo se vive en Argentina, las ventajas, por qué elegirlo, todas estas dudas que ustedes seguramente tienen. Yo quería darles una breve introducción para que pudiéramos estar un poco más focalizados en el destino, conocer los beneficios, pero realmente quiero es que nuestro estudiante hoy nos cuente su experiencia, así que le doy la bienvenida a Leonardo. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Hola Caro, buenas tardes y buenas tardes a todos. Un gusto estar esta tarde con ustedes. Bueno, a nosotros también nos alegra mucho verte. Para los que recién se están conectando, les hago un breve resumen. El día de hoy vamos a hablar de Argentina y cómo estudiar un pregrado de forma gratuita y trabajar al mismo tiempo. Por eso tenemos hoy un invitado muy especial. Él es Leonardo, uno de nuestros estudiantes de AC Estudios en el Exterior, quien nos va a contar toda su experiencia. También aprovecho para todos los que están conectados y tienen dudas o quieren saber algo de este proceso, hay un botoncito que se llama Preguntas o Chat en esta aplicación. Nos las pueden ir dejando y en un ratito las vamos a contestar ya que estamos en vivo desde Colombia, yo en Bogotá y Leonardo está en Argentina. Bueno, Leonardo, preséntate con nuestros estudiantes. ¿Quién eres tú? ¿Qué estudias? ¿Qué haces en Argentina en este momento? Bueno, como le decía, hola a todos a los que apenas se están conectando. Mi nombre es Leonardo Palma, vivo actualmente en la ciudad de La Plata, Argentina. En estos momentos estoy estudiando Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Nacional de La Plata. Ya este es mi segundo año en Argentina. Perfecto. Bueno, para los que no conocen la ciudad de La Plata, ubícalos un poquito, Leonardo. ¿Qué tan distantes de la capital? ¿Cómo se ve allá? ¿Es grande, pequeña? La ciudad de La Plata es una ciudad perfecta. No es tan grande como una grande ciudad, ni tan pequeña como un pueblo. Bueno, queda más o menos a una hora y diez minutos de capital. En tren queda a una hora y ya si vas en micro es menos tiempo, estamos hablando de unos cincuenta minutos. Es súper central. Perfecto. Bueno, y eres estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Universidad de La Plata. Háblanos un poquito de cómo es ser un estudiante internacional. ¿Qué tal la universidad, las clases, la carrera? Sí, no. La universidad, como les decía, la Universidad de La Plata te ofrece infinidad de beneficios. Empezando, pues, la variedad de carreras. Puedes escoger la que quieras. A cualquiera. Solamente te inscribes y ya estás dentro, sin filtros, sin entrevistas, sin nada, sin plata, que es algo súper importante. Y además de eso, bueno, te ofrece cosas como el comedor universitario. O sea, si no te ganas la beca, lo que pagas es muy poco por el almuerzo y la cena. Además de eso, te carga el boleto estudiantil, te recarga, como decía en Colombia, la tu llave, te la recarga para que puedas transportarte. Y, bueno, además de que es una ciudad muy pequeña, dado el caso, también puedes transportarte por una beca para una silla, que realmente en bicicleta te movilizas por toda la ciudad, ya que no es tan grande. Y, no, es excelente. La universidad es excelente. Te acogen. O sea, no tenemos como ese problema de que no nos quieran. No, te acogen como siempre. Te acogen. Chévere. O sea, te sientes en casa, pues. Súper chévere. Bueno, Leonardo. Y acerca de tu carrera, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo son los profesores, la metodología, los horarios de clase? Bueno, mi facultad es la de periodismo y es una facultad muy sensacional. Obviamente son muy estrictos la educación, sea como sea. Bueno, yo la coloco en un nivel un poquito más alto que la de Colombia. Entonces, la exigencia, claro que es mucho más alta. Y, no, la facultad, por lo menos donde estoy viviendo, me queda seis cuadras. Yo, o sea, cuando antes de la cuarentena estudiaba solamente en la mañana, porque escogí esas materias solamente en la mañana. Estudiaba de ocho de la mañana a una de la tarde, una, dos de la tarde. Y, pues, ya tengo amigos que sí estudiaban o solo en la noche o solo en la tarde. Porque, bueno, eso es lo bueno que tiene la facultad, en el caso de la mía, que te permite como adecuarte a ciertos horarios. Y, con eso, tienes la posibilidad de trabajar, dado el caso que lo necesites. Súper chévere. Bueno, Leonardo, ¿cómo fue esa toma de decisión para decir, me voy a Argentina a estudiar gratuitamente? ¿Qué pasó aquí en Colombia? ¿Habías averiguado la carrera? ¿Qué te dijo tu familia? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso, mi proceso fue, yo creo que la situación de más de uno que se presenta a universidades en Colombia. Yo me presenté a la nacional, me presenté a la de Antioquia, mi IFEX no fue tan alto. Y, bueno, fue ese proceso, digámoslo así, noticia triste tras noticia triste frente a eso. Entonces, no sé, se me dio por averiguar, no sé, estudios en el exterior y me apareció la agencia. Dije, no, aquí, o sea, tenía muchísimas ganas de estudiar y dije, no, voy a ir a averiguar. Efectivamente, me acerté allá al edificio, estuve con Marcela, me guió y me dijo, mira, esto es así, es totalmente gratis. Lo único que tienes es como hacerlo de, o sea, tener lo de irte. Y, bueno, en fin, me ayudó con esa ilusión que tenía y finalmente llegué aquí, llegué aquí solo. Y, bueno, fue una experiencia que, mejor dicho, a todos se las recomiendo, pues. ¿Y cómo fue con tu familia cuando les contaste de esta aventura que ibas a emprender? ¿Te apoyaron? ¿Tenían miedo? Claro, al principio el miedo es, o sea, al principio no me creían mucho, dirían, bueno, déjenmelo, como que, listo. Pero no, ya después al ver que, bueno, estaba dando pasos frente a todo eso, ¿no? No, me dieron todo el apoyo. Igual, hicimos el proceso con la agencia justamente también para más seguridad de ellos. En cuanto a que, pues, la agencia te ofrece muchas cosas, que yo creo que más adelante vamos a hablar de eso. Y no, es una seguridad en cuanto a eso. Entonces, estaban ya un poco más tranquilos ya lo último. Perfecto. Bueno, entonces aquí algo que rescatamos de lo que dice Leonardo es, primero, pues que él no tuvo la fortuna de pasar a una universidad pública en Colombia. Lo intentó muchas veces. No solamente es el tema de pasar, también muchas veces es el tema económico que nos impide de pronto iniciar una carrera profesional. Por eso, Leonardo dice que muchos de los que están ahí conectados están buscando alternativas para esto. Argentina se vuelve una excelente opción, ya que las universidades públicas, recuerden, son gratuitas y, lo más importante, no tienen filtros de admisión. Es decir, no importa cómo les fue en el ICFES, en las notas, qué estratos son, de qué colegios salieron, nada de eso importa ya. Simplemente que sean bachilleres colombianos y pueden obtener esta oportunidad. Así que todos aquellos que en el 2021 quieren hacer una carrera profesional, esta es una muy buena opción. La Universidad de La Plata, en temas también de calidad, es excelente universidad, es la número 2 en Argentina y a nivel mundial están los primeros 100 lugares. Y tiene más de 115 carreras disponibles para que todos ustedes puedan elegir. Bueno, Leonardo, en cuanto a temas laborales, cuéntame cómo te ha ido a ti. Y sabemos que en Argentina se puede trabajar 8 horas diarias, igual que los argentinos tienen un permiso de acuerdo a la ley. Tú has alternado tus estudios con trabajo, tus compañeros, ¿qué sabes de este tema? Disculpa, me repite la pregunta que se trabó el internet. Claro que sí. En temas laborales, ¿cómo te ha ido a ti? Tú has trabajado, tus compañeros trabajan, ¿cómo has visto tú todo el tema laboral? Bueno, el tema laboral recién llegué, recién uno llega, con la agencia se va diligenciando todos los papeles legales para legalizarte en el país ya de manera permanente. Y bueno, en comienzo te dan una hojita que te acredita que estás en proceso, esa hojita te permite de cierta manera trabajar. Y bueno, aquí hay algo muy particular que no hay en Colombia y es que, o bueno, yo nunca lo hice en Colombia, y es que uno se acerca a los lugares y va con... Acá le llaman el CV, vas con el CV, con tu hoja de vida y te acercas a los diferentes locales, no sé, a solicitar trabajo. Cosa que uno no hace habitualmente en Colombia, fue algo realmente diferente. No es complejo conseguir trabajo, yo creo que todo es cuestión de actitud. Nosotros los colombianos tenemos esa gran facilidad de que tenemos muy buena actitud para atención al cliente, somos los preferidos aquí. No, la gente conoce nuestro trabajo, sabe que realmente el colombiano trabaja y con esmero, entonces por ese lado no es inconveniente. Y lo que te digo, es cuestión de actitud, de que te miren las ganas que tienes de trabajar y te dan el trabajo lo más fácil, lo más rápido posible. De entrada uno llega a trabajar en heladerías, en panaderías, o bueno, si ya uno tiene algún tipo de conocimiento o algo así, pues ya se puede ir sobre la rama en que esté. Pero al principio, al comienzo, siempre es en ese tipo de trabajos en los restaurantes que les va muy bien. Tengo amigos que han sido mozos, acá los meseros les llaman mozos y les ha ido muy bien. Yo inicialmente inicie trabajando en una heladería, me fue súper bien. De ahí trabajé en un local de venta de fundas y accesorios. Y ahora, en estos momentos, pues estoy en el trabajo que está todo el mundo, pues el trabajo de moda, que es el trabajo de repartidor de las diferentes plataformas, que también me ha ido súper bien. Y bueno, es una cuestión de actitud, de tener tus metas fijas. Y son sacrificios que esperamos todos que sean, pues, recompensados, pues. Porque, pues, no es algo así tampoco tan fácil, pero con toda la actitud y siempre con los objetivos claros, todo eso se puede lograr. Claro que sí. Esto es bien importante de Argentina porque les permite tener ese permiso de trabajo de forma legal. Como lo dice Leonardo, los colombianos son muy pedidos en todo lo que es atención al cliente. Les gusta nuestro acento, nuestra forma de atender. Así que todos aquellos que dicen, listo, me quiero ir a Argentina, pero yo necesito trabajar para mantenerme, sí tienen la opción. Ustedes se pueden ubicar laboralmente. La universidad también va a tener horarios que les van a ayudar para trabajar. Así que es una súper buena opción Argentina. En cuanto a temas de la ciudad, tú nos contabas ya que vives en La Plata, que es muy cercana a la capital. Cuéntanos qué hay para hacer en La Plata, todo es cercano, es tranquilo. ¿Cómo es allá? Bueno, La Plata, al ser una ciudad pequeña, no sé, te ofrece infinidad de cosas. Bueno, en cuanto a lo que les decía anteriormente, súper cómoda porque en bicicleta vas a todo lado, vas a todo lado, bueno, en tu trabajo te quedas súper cerca. En cuanto a estilo de vida, en cuanto a vivienda y en cuanto a todo eso, tienes varias opciones. Todo llega a lo ideal, es llegar a un hostel o a una pensión, es lo ideal, porque ahí empiezas a conocer mucha gente y eso es más que necesario. Y de ahí vas aprendiendo, vas conociendo gente, esa misma gente te vincula con más amigos, con trabajo y te vincula con otros colombianos que ya están aquí, que han pasado por la misma situación en la que tú estás y eso es un círculo de ayuda. Aquí te encuentras un colombiano y es como, no sé, encontrarte un familiar y entonces todos tratamos de ayudarnos. En cuanto a la parte de vivienda, lo que les decía, en comienzo, en inicio, un hostel y ya después, pues de acuerdo a sus prioridades y de acuerdo también a la parte monetaria, pues se va viendo si se logra alquilar un sitio más privado o alguna pensión, que las pensiones sí ya son con menos personas. Ok, bueno, este es un punto importante del que nos menciona Leonardo. Él, como estudia en la Universidad de La Plata, que queda en la ciudad de La Plata más o menos a una hora de la capital, va a tener la fortuna de que los costos de vida son mucho más económicos. Así que si ustedes también están buscando la economía, es una muy buena opción. Incluso si se quieren trasladar a la capital, tienen lo que son los autobuses y los trenes para ir a hacer diligencias, de pronto para eventos, para divertirse. Así que es una buena opción. También les cuento que en ACE Estudios en el Exterior los ayudamos también para que ustedes tengan ese lugar de alojamiento cuando lleguen a Argentina. Manejamos residencias universitarias donde encuentran cuartos compartidos o individuales de acuerdo al presupuesto que ustedes manejen para que lleguen totalmente acomodados a Argentina. Ya posteriormente, como nos dice Leonardo, cuando ustedes ya vayan conociendo, tengan su grupo de amigos, se pueden ir mudando, bien sea otro alojamiento como un apartamento o como una residencia con sus compañeros de estudio, compartir una habitación. Así que también tienen esa asesoría porque sé que muchos de los que nos están escuchando el día de hoy se preguntan, bueno, si yo no conozco a nadie en Argentina, ¿cómo me voy a ubicar allá? Así que esta asesoría también la tienen con nosotros. Leonardo, ¿nos estás escuchando? Bueno, Leonardo, tú hiciste el proceso con ACE Estudios en el Exterior. Doctor, cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo te fue con la asesoría, ya que no solamente es en Colombia, sino también en Argentina. ¿Cómo te fue con ese acompañamiento? Bueno, el acompañamiento, bueno, inicialmente fue en Colombia, la fue con Marcela. Excelente. Durante el tiempo en que estuvimos con Marcela, bueno, me dio en cuanto a todos los pasos que tenía que, a todos los documentos que tenía que traer ya aquí al país. Organizamos carpetas, todo, siempre con una ilusión súper grande por eso. Porque son muy grandes. Ya aquí, cuando llegas, llegas al aeropuerto, llegas aquí a otro país, uno dice, bueno, listo, ¿y ahí qué hago? No, llegas y ya hay un asesor ahí en el aeropuerto esperándote. Son muchos de ellos, son ya chicos que han venido, o sea, que han venido aquí a Argentina y que han optado por ese trabajo porque pues la gente también emplea a algunos chicos. Y de ahí, bueno, te llevan al lugar donde, en mi caso, me trajeron aquí a La Plata, me trajeron hasta aquí hasta La Plata, hasta el lugar en donde me iba a hospedar. Y de ahí algo muy importante y lo cual les recomiendo a todos es que asistan a todas las salidas que hace la agencia, porque es ahí donde vas a conocer gente que está pasando por tu misma situación. En serio que eso, pues para mí fue un plus muy grande porque gracias a eso conocí gente y hoy en día son amigos míos. Entonces, y nos ayudamos, estamos pendientes el uno del otro y eso es súper genial porque, bueno, ya te sientes un poquito más acompañado, más en familia. Entonces, eso sí, esa recomendación sí se las hago. Y bueno, tú llegas acá, hay dos chicas que están, que son Adriana y, ¿me recuerdas el nombre de la otra chica? No me acuerdo. ¿Nidia? O sea, ellas dos ya tienen aquí tus documentos y te ayudan en el resto de papeles, de los documentos que tengan que llevar. Inclusive, en la inscripción de la universidad viene un asesor. La sede está en, ¿qué? En Buenos Aires a una hora de acá, pero cuando sigues aquí en La Plata, un asesor viene hasta aquí hasta La Plata, te lleva hasta la universidad, te inscribe y se hace todo el proceso de la mano. Igualmente, con los documentos de legalidad, para legalizarse en el país. Con esas dos cosas, la agencia está muy pendiente, se comunica contigo y te citan en determinados lugares para hacer todas las diligencias. Correcto, sí. Para todos, digamos, también los que se preguntan, bueno, listo, yo quiero hacer este proceso, pero voy a llegar a Argentina, no conozco a nadie, ¿cómo va a ser con los papeles? Pueden estar tranquilos porque hace estudios en el exterior, los ayuda con esa asesoría, no solamente en Colombia, sino también cuando lleguen a Argentina. Tenemos oficinas en Buenos Aires con diferentes asesores, todos somos colombianos y los vamos a llevar paso a paso para que ustedes tengan todo su proceso completo. Así que no importa, si ustedes van solitos a hacer este proceso, van a estar acompañados y como dice Leonardo, también van a conocer a los demás estudiantes en las diferentes integraciones que hacemos. Así que esto también es un plus para todos los papás que me preguntan, bueno, pero ¿qué va a hacer mi hijo, mi hija cuando llegue? Si de pronto se pierde, si de pronto no sabe bien los pasos, vamos a estar acompañados, que es algo bien importante que va a ir dentro de la asesoría. Así que van a estar súper acompañados durante todo el proceso. Bueno, Leonardo, también nos gustaría que nos cuentes un poquito acerca de cómo es todo el proceso de ser un estudiante internacional en Argentina. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué te dicen tus amigos? ¿Cómo te ven los argentinos, los profesores? Bueno, inicialmente, bueno, uno siempre llega tímido. Bueno, llega a otro país, otra cultura totalmente diferente. Y no, los argentinos realmente te acogen súper bien. Digamos, que esa fama que de por sí ellos tienen ante el mundo, no, es así. Son súper buenas gentes. Realmente uno se encuentra con calidad de personas. Te acogen, te reciben. Y en cuanto a mis amigos y demás familiares, obviamente ya, no sé, de por sí te miran diferente. Y bueno, ven el esfuerzo que estás haciendo al estar tan lejos. Y bueno, algo que sí es bueno ser enfáticos es en el nivel de la educación. Y es que cuando te gradúes de la universidad, en este caso la Universidad de La Plata, pues va a ser un plus en Colombia y aquí en Argentina. Porque, bueno, es una universidad muy reconocida y, bueno, tiene un muy buen nombre. Y en Colombia, pues para nadie es un secreto de que, bueno, sea como sea, es más valorado los estudios hechos en el exterior. Y bueno, y que sea como sea, Argentina te los está dando totalmente gratis. Entonces, es eso. Perfecto. Bueno, Leonardo, cuéntanos también un poquito acerca de tu vida personal en cuanto a dónde vives, si cocinas, si comes por fuera, cómo es tu día a día, cómo te organizas en cuanto a las finanzas en Argentina. Si bien la universidad es gratuita, el estudiante cubre los tres gastos básicos que son alojamiento, comida y transporte. ¿Cómo haces tú con esos aspectos? Bueno, actualmente yo vivo con una amiga, vivo en un departamento. Cocinamos en estos momentos, pues siempre he comido en el restaurante, en el restaurante de la universidad, pero pues por el momento, por el coronavirus, estamos haciendo el almuerzo, comprando, comprando, bueno, todo el mercado, que sale mucho más económico comprar, hacer, perdón, hacer que comprar. Y bueno, por el momento, bueno, nos turnamos, hacemos mercado, nos vamos turnando. Y bueno, algo que sí hay que tener muy en cuenta, que bueno, si es forma tipo consejo, es que bueno, hay que elegir las prioridades. En el caso del comedor universitario es lo mejor, o sea, cuando está en funcionamiento el comedor universitario, es lo mejor, porque uno no está preocupado por hacer. O sea, es algo súper barato, realmente es muy balanceada la comida, o sea, es realmente balanceada. Y bueno, no estás con ese afán de mirar qué cocinar. Igual, un trabajo, cualquier trabajo que realices, aquí te da realmente para vivir. Pero como te digo, siempre con prioridades, pues, obviamente es mucho más económico vivir en una pensión, o vivir en un hostel, pero bueno, no tienes la independencia. Entonces, bueno, llegar a esos lugares es bueno, luego conocer gente, con esa misma gente que tiene las mismas necesidades que tienes tú, reunirse y si hay feeling, lograr alquilar algún departamento, o algún monoambiente, que también son muy populares aquí en La Plata. Es una ciudad universitaria, en donde está llena de monoambientes, llenas de departamentos con tres o cuatro estudiantes, y bueno, la idea es que entre todos se faciliten las cosas. Entonces, por ese lado me ha ido súper bien. Yo inicié viviendo en un hostel, cuando recién llegué, luego me fui a una pensión, he pasado por todo lado, luego me fui a una pensión, ya compartía con menos personas, pero igualmente no me gustó mucho ese tema de compartir así espacios comunes. De ahí pasé a vivir con unos colombianos. Hay un grupo de colombianos en La Plata por Facebook, entonces por ahí me contacté con una pareja de colombianos boyacenses. Con ellos pasé como seis meses, y luego de ahí dije, no, ya quiero algo como para mí. Entonces, bueno, y con una amiga que nos llevamos muy bien, dijimos, bueno, vamos a hacerle, vamos a trabajar para esto, y logramos alquilar un departamento, que es en donde hoy en día vivimos. Ok, perfecto. Bueno, Leonardo, ¿te parece entonces si miramos en este momento algunas de las preguntas que te quieren hacer los chicos? Te preguntan, ¿por qué preferiste la Universidad de La Plata y no la de Buenos Aires? Tranquilidad, y bueno, la encontré. Uno, tranquilidad. Dos, te ofrece algo que no te ofrece la de Buenos Aires, la UBA, tienes que hacer primero el CBC. Aquí en La Plata haces un curso de ingreso de un mes, y ya estás iniciando con las materias que son, con las materias de la, ¿de la qué? De la carrera. Por ese lado, tiene la facilidad del comedor universitario, que hasta donde yo sé la UBA no lo tiene, es una ciudad pequeña, te pueden movilizar en bici, y no, esos fueron los plus que me hicieron tomar la decisión, la verdad. ¿Cómo accediste a esta oportunidad? ¿Tuviste que presentar un examen para poder ganarte la beca y estudiar gratis? No, ninguna clase de examen. Eso es lo que más me tiene la alegría en cuanto a que simplemente traes tus documentos al día, tus documentos académicos, que es todos los certificados apostillados, todos los certificados de notas apostillados, y el IFEX, el IFEX apostillado también, tu pasaporte cuando no tienes el TNI, y listo. Ya eres un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, y tienes derecho a todo lo que un estudiante argentino tiene derecho. Entonces, eso es un plus muy, muy chévere. Perfecto, sí, eso quiero que quede bien claro para todos los que están conectados el día de hoy, recuerden que no hay que pelear por un cupo, no hay que hacer exámenes, entrevistas, tener puntajes, cierto estrato, no. La oportunidad está abierta para todos. A través de AC Estudios en el Exterior, ustedes pueden aspirar a un cupo totalmente gratuito. Así que ya acá ustedes ven un número de WhatsApp, que es el 317-669-6647. Pueden pedir su cita personalizada para que les contemos un poco más acerca de este proceso, y ya en unos minutos, también yo les voy a contar que les incluye el paquete de servicios y los costos. Bueno, ¿qué otra pregunta te quieren hacer acá? ¿Cómo estás viviendo en este momento con el COVID-19 en Argentina? Bueno, la situación frente al coronavirus ha sido, o sea, yo la veo un poco menor en Colombia, los casos aquí han sido más pocos. El presidente tomó medidas, a mi parecer, a tiempo. Ya llevamos casi 60 días de cuarentena, y bueno, frente a eso, pues yo no la he vivido así muy a fondo, porque salgo a trabajar todas las noches con lo que les decía, con las plataformas de comidas, pero bueno, aquí, a hoy en día, ya todo se está normalizando bastante, la verdad. Hoy en día ya hay mucha gente en la calle, y bueno, los casos, la verdad, no son tantos como en Colombia. Estamos hablando de que los casos positivos son como 6.000 casos, y en Colombia ya van casi por los 13.000. Entonces, la gente ha tenido un poquito más de cultura, porque al inicio de la cuarentena, realmente la gente no salía. Y bueno, aquí en la ciudad de La Plata, solamente tenemos 50 casos, o sea, son pocos, o sea, en comparación a otras ciudades, y dos fallecimientos, son las cifras que hay de momento aquí. Entonces, aquí no se ha notado mucho. El servicio público ha estado restringido un poco, pero de resto no, no ha sido, pues, así como el gran boom aquí en la ciudad donde yo estoy, no ha tenido mucha repercusión. Pero, pues, sí se vive la cuarentena de una manera medida. Y en estos momentos, pues, la verdad, ya han abierto muchos lugares. Ok, perfecto. Bueno, Leonardo, y la invitación que le vas a hacer a todos los chicos que están en este momento conectados para que, al igual que tú, se animen a hacer este proyecto. ¿Qué les dirías tú? Bueno, el consejo que les doy a ustedes y que se los he dado a todas las personas que conozco y que tienen esa iniciativa y quieren estudiar en el exterior, es que uno, lo hagan a través de ACE, realmente no se van a equivocar. Yo, gracias a la agencia, como tal, a esta agencia, conozco a la gente que conozco, llegué hasta acá. Y no, o sea, el consejo para todos ustedes es que tomen la decisión. Si tienen la iniciativa, si están hoy justamente acá, escuchando esta conversación, yo creo que con eso ya es más que suficiente. Es simplemente dar el siguiente paso que es el más fácil, es decir, me voy. Es muy difícil separarse de la familia, es difícil dejar la comodidad a un lado, pero créanme que apenas lo hagan, van a sentir una satisfacción enorme. Realmente es una decisión que vale la pena tomar. Y bueno, igual se van a encontrar con infinidad de inconvenientes, eso sí, tanto en Colombia como aquí, se van a encontrar con infinidad de inconvenientes, pero pues se van a, o sea, lo importante es el deber, o sea, el deber realizado. Y el consejo es que, o sea, ya que tienen esa iniciativa, háganle, o sea, denle el siguiente paso que no se van a arrepentir. Y bueno, aquí Argentina los está esperando con los brazos abiertos. En este caso, la Universidad Nacional de La Plata también los espera con los brazos abiertos. Si algún día nos cruzamos por ahí, también aquí encuentran un amigo. Igual todos los colombianos que están aquí en Argentina, en La Plata, en Buenos Aires, siempre les van a dar la mano. Y bueno, están toda la gente de ACE que siempre está ahí. Incluso yo ya llevo dos años con la agencia, ya hice todos los requerimientos que la agencia, bueno, que estuvimos con la agencia y aún así me inscribo con Adriana, con Nidia, estamos muy en contacto. Siempre ellas van preguntando, chicos, ¿cómo van? ¿Cómo van con lo del coronavirus? ¿Cómo van con tal cosa? Entonces siempre estamos ahí pendientes. Incluso nos llega a hacer lazos de amistad. Entonces, ese es el consejo. ¡Suscríbete al canal!